Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es miércoles 23 de septiembre, bienvenidos todos a la Reflexión del Evangelio a través de Guadalupe Radio. Hoy este texto del Evangelio es inspirador sobre todo para la vida franciscana y muy en especial para un santo que hoy celebramos, San Pío de Pieltre China, San Pío. En aquel tiempo Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar enfermos y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio y si en algún pueblo no lo reciben, sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando toda clase de enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Y en este texto les comentaba es inspirador sobre todo para la vida franciscana y es que Francisco de Asís, que no nació santo, en un momento dado de su vida, viendo las crisis que él también tenía en su cuerpo, en su situación moral, en su situación personal, hace una pregunta al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Y yendo en un domingo a misa, este texto le inspira sobre todo porque le mueve esto de ir por el mundo curando enfermos, simplemente visitando las comunidades, visitando a las personas, no llevando nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas, quedarse en la casa donde se pueda quedar y luego ya después ir a otro sitio. Esto le motiva tanto a Francisco que va y le pregunta al sacerdote, ¿qué quiere decir esto? Y el sacerdote le responde, esto es lo que tienen que hacer los seguidores de Cristo. Y él comienza a gritar, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo vivir con toda mi alma. Y tantas veces lo he escuchado este texto que de nueva cuenta quisiera yo salir gritando cuando lo escucho, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo vivir con toda mi alma. Y ya ha habido santos que lo han puesto en práctica, uno de ellos, San Pío, que precisamente en los sufrimientos que él tenía, escucha el texto este de sanar a los enfermos y se pone en tal disposición para servir a los enfermos que crea toda una obra que se llama la obra de la misericordia para los enfermos. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta 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 Monseñor Juan María Huerta